Vigilantes vecinales no tienen autoridad para golpear, amedrentar o detener a alguna persona. Ellos son el enlace para que la Policía Municipal acuda en cuanto se presente un reporte en los sectores que vigilan, afirmó el Secretario General del Ayuntamiento, licenciado Oscar Camacho Díaz. Lo he comentado en anteriores ocasiones, este grupo de vigilantes dan el servicio de manera particular, no dependen directamente del municipio ni de la seguridad pública municipal. Lo cierto es que aquí en la Secretaría solo existe un grupo de vigilantes registrados que pertenece aquí a la Colonia San Antonio. Y si algo sucede con cualquier grupo de estos en su actuar, ya sea de manera indebida, existen todas las corporaciones para que puedan poner una queja a aquella persona que se sienta agraviada o agredida por el mal actor de ellos. Dijo que quienes fungen como vigilantes vecinales no los contrata el Ayuntamiento. No, no los contratamos nosotros. Ellos, como se los comento, dan un servicio de manera particular y el encargado de esos grupos es el que hará sus contrataciones, no sé qué requisitos solicitando para pertener a esos grupos. Se debe de tener cuidado, toda la ciudadanía debe de tener cuidado, porque es la ciudadanía lo que tengo entendido, quien les paga el servicio de manera semanal mediante una cuota. Entonces, están al servicio del propio ciudadano. Debe de tenerse cuidado con ese.